En los próximos días va a dar comienzo una importante obra de ampliación en el recinto ferial. Esta obra se trata de una explanada que se va a construir al final del recinto ferial, donde terminaba la zona que estaba construida, va esta zona que es una plataforma de 2.000 metros cuadrados que va a servir para albergar la caseta oficial. Esta obra se suma a las ya realizadas en este entorno, como la construcción de la explanada que da paso a la caseta de la juventud, una fuente que recoge las aguas pluviales de todo el recinto y el mantenimiento constante de estas instalaciones, en las que se acogen numerosos eventos a lo largo de todo el año. Esta supone una obra que cuenta con una inversión de 200.000 euros y que tiene un plazo de ejecución aproximadamente de tres meses. Con esta obra que se pone en marcha en estos días, pues venimos a mejorar, a seguir mejorando nuestro recinto ferial, uno de los recintos más importantes de la provincia y una zona de expansión de Alaurín el Grande muy importante. También en el recinto ferial, decir que junto a esta zona que se va a desarrollar en estos meses, se encuentra el proyecto que es el proyecto del Parque de la Villa que se ha pedido con la subvención de los fondos europeos, el UCI. Una vez finalizadas las obras y pasada la feria de mayo, hay prevista otra actuación en el recinto ferial. Otra actuación por un importe también de 200.000 euros que está recogida en los presupuestos municipales del año 2017. Y decir también que desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande venimos trabajando en el plan de calles y obras y en este caso en este proyecto tan importante que es ampliación del recinto ferial. Unas obras que vienen a dar un importante refuerzo al entorno y que supondrá una nueva estructuración del recinto ferial.